Buenos días a todas las madres, a todas las bellas manos que sean. La señora Pilar, desde su casa, se movió. La señora Escribida, la amiga, que no manda también. La señora Escribida, 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 la señora Escribida La muerte ya importa, si lo que me hace morar, está lejos de aquí. Sin ti, no hay que merecer mi dolor, la esperanza de tu amor, que la llevas al fin. Sin ti, no hay que merecer mi dolor, la esperanza de tu amor, que la llevas al fin. Sin ti, no hay que merecer mi dolor, la esperanza de tu amor, que la llevas al fin. Sin ti, no hay que merecer mi dolor, la esperanza de tu amor, que la llevas al fin. Sin ti, no hay que merecer mi dolor, la esperanza de tu amor, que la llevas al fin. Sin ti, no hay que merecer mi dolor, la esperanza de tu amor, que la llevas al fin. Sin ti, no hay que merecer mi dolor, la esperanza de tu amor, que la llevas al fin. Sin ti, no hay que merecer mi dolor, la esperanza de tu amor, que la llevas al fin. Sin ti, no hay que merecer mi dolor, la esperanza de tu amor, que la llevas al fin. Sin ti, no hay que merecer mi dolor, que la llevas al fin. Si no más puedo causar ya un dolor, amor y amor, olvídate de mí. Un rayito de luna, entre las selvas morir, hacia los de los ojos, ay, gloria a Dios. Oh, maravilla, tuviste luna sin ver, de mis noches sin fortuna, y privado me hicieron como un rayito claro de luna. Oh, maravilla, tuviste luna sin ver, de mis noches sin fortuna, y privado me hicieron como un rayito claro de luna. Oh, maravilla, tuviste luna sin fortuna, y privado me hicieron como un rayito claro de luna.